El emblemático templo de la Santa Cruz, ubicado en la céntrica colonia Emiliano Zapata, celebró este 3 de mayo sus fiestas patronales, pero por segundo año consecutivo no hubo peregrinaciones, festivales ni feria. También es patrona de los trabajadores de la construcción, por lo que este mediodía llegaron los albañiles con sus cruces adornadas con flores, para ser bendecidas por el padre Esteban Salazar, párroco de esta comunidad. El sacerdote explicó que este 2021, al igual que el año pasado, se suspendieron las tradicionales procesiones, verbena popular y eventos masivos por la contingencia sanitaria. El clérigo destacó el símbolo de la Santa Cruz, que recuerda el máximo acto de amor de Jesucristo, que fue morir por los demás. El programa en esta ocasión es muy sencillo, debido a la situación de pandemia que vivimos todavía. Pero lo más elemental, lo fundamental en nuestra vida cristiana, la celebración de la Santa Misa, y como esta edición, como bien decías tú, la bendición de las cruces, que es el símbolo, no nada más de, así en general, de los cristianos, sino que es algo que han apropiado quienes se dedican a la construcción. Una docena de albañiles y piones llegaron a la misa especial para ellos. Emocionados compartieron su fe, siguiendo la tradición de llevar sus cruces para después instalarlas en lo más alto de las obras donde laboran. La bendecimos y ya no la llevamos allá, la ponemos en el más alto de la obra, la acomodamos arriba y ahí la ponemos como signo de los albañiles. Yo soy ayudante, pero pues como tengo fe en Dios, lo tengo en la casa nomás porque no soy albañil, soy ayudante nomás. Y tengo como cuatro años, bendiciendo, más que el año pasado por la pandemia, pues no hubo. A las siete de la tarde se llevó a cabo la Eucaristía Solemne, concelebrada por varios sacerdotes de la región. Con Itzia Rodríguez en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra. Gracias.